Hay gente que tiene una práctica rara que hacen, ¿vale? Que dicen que es para detectar el Photoshop. Esto yo lo he visto en muchas ocasiones y os voy a avisar de que es mentira. Vale, ahora no os he podido hacer la demostración, me sabe mal, quede mal. Pero muchas veces por cómo se comprimen estos artefactos, perdón, estas imágenes, les quedan artefactos que tú no ves, ¿vale? Que son datos que dicen unas cosas que a simple vista no se ven y cuando lo metes en un programa de edición, lo mueves, le empiezan a salir cosillas, ¿vale? Que aquí ahora mismo no se ven, pero os las voy a imitar para que lo entendáis. Les empiezan a salir cosas del estilo... Cosas así como de este estilo en algunas zonas, ¿sabéis? Y entonces lo ves y claro, eso rodea a lo mejor post, ¿vale? Imaginad que eso estuviese todo por aquí, todo alrededor, porque al comprimir entre post y la cosa azul se volvió loco el programa y entonces se ve así. Pues hay gente que dice, oh, como esto se ve así, eso quiere decir que alguien recortó post de otra parte o creó post encima y entonces quedó la prueba de que se le queda un halo alrededor. Y eso no es verdad. ¿Puede llegar a ser verdad en según qué circunstancias? Cuando, por ejemplo, lo oscureces todo y hay una parte que no se oscurece en absoluto, ¿vale? Si yo ahora, por ejemplo, hiciese así... ¿Ves? Que al oscurecer esto... se notase mucho que esto es distinto, ¿vale? Eso ya sería bastante sospechoso. Toda la imagen menos esto no sería tan evidente como lo he puesto aquí, pero eso sería algo. Pero hay gente que lleva mucho tiempo saliendo el bulo de que los artefactos significan que tal. No es cierto. Se artefactan a veces sin cambiar nada, la imagen ya tiene artefactos. De hecho, voy a buscar alguna imagen de alguna miniatura que... Ahora, para quedar mal, no, pero seguro que en alguna miniatura de estas mías hay artefactos. A ver, estoy buscando que se vea mucho. Esto de aquí, ¿veis? Que está en las líneas. Lo estáis viendo, ¿verdad? No lo estáis viendo. Perdón. Os quiero. ¿Estáis aquí con nosotros, Ragu? Dejadme. Esto es un dibujo mío de hace un tiempo, ¿vale? Y si os fijáis, esto lo hice yo, ¿vale? Esto lo hice yo y no le modifiqué nada. Creé la imagen, dibujé la imagen. De hecho, ni siquiera la dibujé con el lápiz táctil, la dibujé con la herramienta. Que era como hacía yo en esta época antes de tener la pantalla. La dibujé con la herramienta de... Estamos... Ahora sí que lo estáis viendo, ¿verdad? Vale. La dibujé con la herramienta de curvas, ¿vale? Que te deja hacerlas más finas y más gruesas. Y como veis, dibujé así. Entonces debería ser un diente de sierra perfecto. Pero aquí, si os fijáis, lo que vimos antes... Fue... Hostia. Fue... ¿Qué, qué, 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 qué? Se crean en las líneas, ¿veis? Estos artefactos. Esto no es que nadie le haya editado nada después. No es que se haya modificado de ninguna manera después la imagen. Simplemente por la compresión de la propia imagen ocurrió. Ahora, para dejarme quedar mal, esto no pasó en las letras de lo de Twitter. Pero es muy común que cuando tú haces una captura de pantalla... Debe ser que lo tengo puesto para que las capturas sean la hostia. Porque a veces las uso para miniaturas y tal. Pero muchas veces cuando haces una captura de pantalla, las letras... El alrededor de las letras y tal. Salen con estos artefactos que hoy no os estoy enseñando. Esos son desgastes propios del formato JPG. Exacto. El formato intenta comprimir los datos. Eso significa guardar menos indicativos de dónde tiene que ir cada píxel de cada color y tal. Y entonces aproxima. Y como aproxima, hay unas aberraciones ahí, ¿vale? Hay algunas cosas que no puede hacer lo suficientemente bien. Browns, ¿qué tal? Y termina quedando así. ¿Qué pasa? Esto antes no se veía realmente. Se veía un poquito, pero casi no se veía. ¿Vale? Esto cuando estás a cierta distancia, no ves una mierda. Esto sí que se nota desde bastante distancia. Y con los temas estos de Twitter y los cuadrados y tal. Casi siempre que hacías una captura... Porque ya os digo, lo hice yo varias veces para comprobar si de verdad o no. En la casa antigua, con el PC antiguo y toda la mierda. Y mis propios tweets, ¿vale? Que yo sabía que no estaban modificados, que estaban ahí. Les hice captura, hice esa mierda y conseguí que les saliera el halo de las aberraciones cromáticas. No es prueba en sí. Puede llegar a haber pruebas, pero no os creáis cuando alguien hace dos cosas y dice ¡Veis! Se ve alrededor. Está falso. No necesariamente. Tenéis que daros cuenta de que la compresión... ¿Vale? Estos archivos, en bruto, son muy pesados. ¿Vale? Son varios gigas. Porque todo es real. Es en plan de... Cada uno de estos cuadraditos tiene que ser exactamente el que te han dicho. ¿Vale? Esto era un color amarillo plano. Y aquí no es plano. ¿Veis? Que cambia. Cuando le pinto por encima. Igual no lo veis porque se ve poco, pero se ve. Cuando comprimes, en vez de decir qué es cada píxel, ¿vale? En plan del primer píxel empezando por arriba es este color. Y el segundo píxel empezando por arriba es este color. Y el tercer píxel es este color. En vez de estar en ese tema, aproximan. ¿Vale? Y ahí te llegan... ¡Oh, tío! ¡Qué pena! Que el otro día justo... No sé qué imagen. Estaba editando mía antigua que se veía perfectamente lo de la agrupación por cuadrados. Aquí se ve hasta cierto punto. A ver si puedo hacer que lo veáis un poco mejor. Si os fijáis, aquí ha ido aproximándolos en plan de este grupo de cuadrados. Este grupo de cuadrados. Este grupo de cuadrados. Este grupo de cuadrados. ¿Veis? Y de todo esto viene a ser lo mismo o muy parecidos. En vez de decir cada píxel, dice pues todos estos píxeles de este sector son tal. Y con eso lo que consigues es que el archivo final sea menos pesado. Porque en vez de decir dónde hay cada valor de cada cosa, te está diciendo este grupo entero tal. Es uno de los motivos por los que cuando tienes un vídeo muy oscuro, luego en YouTube no se ve una puta mierda. ¿Sabes? Que salen cuadrados todo el rato y dices ¿qué pasa? Porque el compresor de YouTube para que los servidores pese menos no lo sabe interpretar. Y dice ¡Ah! Todo esto era negro. Bloque cuadrado invisible. No es un problema. Es simplemente que por cómo funciona la compresión, si tú quieres que el archivo no pese demasiado, va a ser así. Evidentemente evolucionan los lenguajes de programación, evoluciona la tecnología. Se puede llegar a comprimir bastante sin perder tanta calidad. Pero no es un tema que digas ¡Qué bug! Es feature. O sea, si tú quieres que algo pese menos, le tienes que quitar masa. Si tú quieres que algo brille más, le tienes que pulir rugosidades. Si tú quieres que una imagen pese menos, tienes que apilar los píxeles donde puedas. Es la compresión del archivo. Al comprimir los archivos, crea esas imperfecciones de varios píxeles de distinto color en lugar del mismo para comprimir la imagen. Es lo que estaba diciendo. Y en los vídeos es algo parecido. Ahí hay muchos tipos de compresión. En los vídeos a veces, lo que hace la compresión, ¿vale? Es... Vale. En una imagen buena, ¿vale? En el RAW, que lo llaman, en el crudo, el crudito. Pero podrías tener, a lo mejor, un monigote, ¿vale? Que voy a dibujar. Voy a empezar a explicaros una cosa sobre vídeos. Voy a enseñaros una cosa sobre vídeos. Voy a empezar ahora con estos monigotes que ya tenía preparados de antes. En un buen vídeo, ¿vale? Cuando un personaje se mueve, y aquí le iba a hacer unos pequeños cambios para que se termine de ver bien a lo que me refiero, cuando un personaje se va moviendo, cuando un personaje se va moviendo, te va enseñando cada uno de los frames, ¿de acuerdo? Cada uno de los fotogramas de ese movimiento. Entonces, primero sale uno, luego sale el otro, luego sale el otro, y tu cerebro lo interpreta como un movimiento. Pero una compresión muy fuerte lo que hace es que tú tienes al personaje al principio y lo deforma, ¿vale? Toma los píxeles que ya están del personaje y en vez de crear una imagen nueva, deforma el personaje para que esté en una posición, luego mueve esos píxeles y lo deforma para que esté en la otra posición, ¿vale? Y luego lo vuelve a deformar y lo vuelve a mover para que esté en la última posición. ¿Qué pasa? Que a lo mejor una persona está pestañeando en ese momento y el códec le dice, oh, al pestañear se movieron los píxeles del ojo así, pero como la imagen de referencia tenía el ojo cerrado, se le abren los párpados, pero por mucho que muevas los píxeles, no hay un ojo debajo, porque tú has hecho una imagen del párpado cerrado, y entonces se le abre el ojo y tiene un ojo reptiliano chungo por debajo, porque son los píxeles del párpado abriéndose y dejando que se vean los píxeles del párpado movidos. Y eso es lo que crea un montón de efectos chungos. Pero claro, si tú quieres comprimir vídeo, que son tantas imágenes, en vez de una imagen en cada fotograma, tienes una imagen y mueves los píxeles. Otra imagen real y le mueves los píxeles. Otra imagen real y le mueves los píxeles. Por eso a veces un personaje se mueve y queda como una forma de su mano rara detrás, por eso a veces es un personaje que se levanta y quedan un montón de figuritas en el sofá de atrás. Eso es lo que causa ese tipo de cosas. Cuanto mejor es el códec de compresión o cuanto menos comprimido esté, menos efectos de esos hay. Cuanto peor sea el códec o más comprimido esté, sobre todo si es una copia de una copia de una copia, más problemas de ese estilo va a haber. Y de hecho se utiliza hoy en día para hacer cosas de arte esto, en plan de que hay una botella y alguien va a coger la botella y al coger la botella se quedan todos los píxeles mal y luego hay una cascada y va por la cascada con un barco y entonces el barco se deshace y es un perrito mirándote. Ese tipo de mierdas están súper guays. Eso es lo que un reptiliano diría. Eso es lo que un reptiliano diría. Tampoco es mentira. Y por eso Rango es hater de la quinta generación. Esa no me la vi venir, ¿ves? Esa no me la vi venir. La copia de una copia envuelta en un enigma. Envuelta en un enigma. Efectivamente. Me ha dado mucha rabia no poder enseñaroslo. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás, hijo de puta. ¡Ah, fillo de puta! ¡Ahora sí me entiendo! Vale, esta de hecho es bastante bruta. Normalmente sale más como por aquí pero con un poco de colores. ¿Veis que todo lo de Rango Gamer, los suscriptores, las reproducciones... ¡Un millón de reproducciones! ¡Hostias! ¡Eso es un mes, gente! ¡Esas son las reproducciones que tenemos ahora en un mes! ¡Me ha dejado loco! ¡Me ha dejado loco! 10.999 suscriptores, tío. ¿Veis aquí? Lo estáis viendo, ¿verdad? ¿Fotoshopeaste? ¡Exacto! Esto es falso, gente. Debo decir la verdad. Yo... ¡Hostia! El Rango satánico. No soy Rango Gamer. Y no tengo 10.000 suscriptores. Ni llego al millón de reproducciones. Lo siento mucho. Nunca he subido ningún vídeo. No se puede subir vídeos en YouTube. Nunca he subido... 1.200 reproducciones. ¡Ay, Dios! No se puede subir vídeos en YouTube. 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 Gracias por ver el video.